La Academia Latinoamericana de Aviación Superior ALAS de Panamá quiere suplir la demanda de pilotos en el mercado aeronáutico y cuenta con más de 50 estudiantes que encaran la responsabilidad de surcar los aires en el futuro. La institución, que es amparada por la aerolínea panameña Copa Airlines, ofrece un título de piloto profesional al que se accede con 18 meses de preparación y 250 horas de vuelo. El egresado formará parte del equipo de aviadores de la compañía panameña, así lo dijo el director de ALAS y capitán de vuelo, Javier Fahed. El fundamento de ALAS es, dentro de la responsabilidad social empresarial del grupo Copa, retribuir a la aviación panameña la necesidad de estos nuevos profesionales. Los cursos en ALAS son sin fines de lucro, con lo cual son cursos a costo. El fundamento de ALAS es formar pilotos para la aerolínea, con lo cual no hay utilidad dentro de lo que es la escuela. La ganancia es formar pilotos con estándares de aerolínea para que vayan a operar a Copa Airlines. Los estudiantes deben completar seis fases en diferentes programas de simuladores y horas de vuelo en avionetas modelo Piper Cherokee Monomotor y Piper Seneca Bimotor. Con cuatro cursos al año, ALAS ya cuenta para el 2018 con dos cursos de 20 cupos cada uno, membresía que suplirá la demanda de la flota de la aerolínea para el 2020 y 2021. ALAS, asociada con la Universidad Tecnológica de Panamá y el Florida Institute of Technology, está afiliada a la ciudad de Saber, un complejo ubicado en la ribera este del canal de Panamá, cercano al Pacífico, donde operó la base militar estadounidense de Clayton.